hola amigas y amigos este vídeo es un vídeo especial para un seguidor amigo de allá de canadá alfredo gonzález así que él tiene que hacer una escalera y bueno no tiene los espacios suficientes bueno alfredo acá te muestro y a leo tu constructor como en lo mínimo que tenemos que tener el hueco para la subir escalera tenemos que subir a 2 metros 35 en total no pero podemos 50 centímetros dejar un espacio que donde está nos toca la cabeza no porque una persona le medimos dos metros así que acá vamos leo y alfredo muy bien ahí les paso a explicar el hueco tiene que tener un metro 40 yo sé que podemos que el vivo en el vídeo tenemos que romper el bote acá tiene 90 así tiene 90 vos no este así que podemos romper un metro 40 o donde pueda obtener espacio para romper para acá para acá así que voy a ubicar la escalera como te queda mejor no así que el hueco necesitamos tener un metro 20 que no es mucho un metro 40 voy a tener un metro 30 por 120 o sea que en un lado lo más que tiene que agrandar casi 30 centímetros más no es mucho lo que tiene que agrandar el agujero muy bien y este es la escalera en total tiene dos escalones y 50 descanso arriba si muy bien es una escalera vamos a ver vamos a ver acá cada escalón de pozo a pie así así tiene 20 y 25 así vamos a anotar acá si acá en este caso sí o sea que vamos a hacer así acá tiene 0 25 y él tiene 0 18 si así es muy bien todo esto tiene 0 25 no muy bien o sea que el hueco viene de esta acá esto no acá tiene todo el hueco subieselo tocar la cabeza sí porque acá justo cuando subía este calón recién está el agujero sí y estaría acá está el agujero muy bien así que acá no está el agujero solo de acá hasta acá 1 20 por 1 40 si esto no así que subí acá tiene toda la vuelta y son seis diagonales estas diagonales acá tiene 70 por 70 en el que medí 70 por 1 40 acá no me dividido en medio no aquí llega 70 centímetros 70 centímetros muy bien y acá 70 centímetros como medimos esto muy bien desde acá hasta acá tenéis que medir 45 centímetros desde acá hasta acá 45 centímetros y te queda esto al medio así lo mismo este aquí como te muestro acá de acá a acá 45 centímetros y de acá a acá 45 y te queda exacto este sí y sube 18 centímetros de alto luego un escalón normal es una muy linda escalera y subí exacto así que alfredo es lo mínimo que hacer para una hermosa escalera que poder subir bajar corriendo y subir corriendo alfredo es una esta es una escalera muy linda he hecho mucha de esta escalera así mucha hay en los vídeos hay muchísimos pero yo hoy vi este por filmaciones que me mandaste hablamos en vivo no así que vi que tenía un espacio sobra alfredo tenés que romper muy poquito muy poquito y ya tenés la hermosa escalera que yo lo he hecho mucho en los vídeos la mayoría de los vídeos los escalones que son son de este tamaño así 18 por 25 perfecto y bueno que disfrute yo me mandaba alfredo al vídeo y hay este como 40 centímetros de nieve muchas gracias